... ...Días Nórdicos es el primer festival multidisciplinar... ...dedicado íntegramente a la escena cultural de los países nórdicos... ...Días Nórdicos se inicia con conciertos de grupos conocidos... ...en el panorama musical escandinavo... ...que jamás han tenido la oportunidad de darse a conocer en España... ...más tarde en el mes de octubre habrá un ciclo de cine danés... ...y una muestra de publicaciones culturales nórdicas. Llamarse José y apellidarse González... ...no parece lo propio de un sueco de Goteburgo... ...que es donde nació este cantautor de 32 años... ...uno de los invitados especiales esta semana... ...del Festival Días Nórdicos en la Casa de América de Madrid. José estudió bioquímica en la Universidad de la Segunda Ciudad de Suecia... ...pero el éxito de su primer disco en 2003... ...le alejó de un futuro de microscopios y laboratorios. Cuando solté mi primer disco fui de bioquímica a ir de gira a tocar música... ...y ahora que estoy tocando música es como que... ...me he interesado de las cosas dentro de la ciencia. Como hemos podido comprobar en el preestreno en Días Nórdicos... ...del documental sobre la extraordinaria y ordinaria vida de José... ...con el estudio de los procesos cerebrales... ...lo que más le importa es encontrar inspiración para sus melancólicas canciones... ...un proceso en el que hay un notable elogio de la lentitud... ...aunque comerse tanto la cabeza le da estupendos resultados. Se trata sobre mí, mis pensamientos, mi frustración cuando estoy escribiendo música... ...y no sé, para mí cuando lo vi me reía mucho porque es bastante lenta... ...pero lo han editado de un modo humorístico. El documental sobre su vida también se podrá ver en el Festival Inédit de Barcelona... ...a partir del 28 de octubre. Lo que apreciamos es que al margen de ser un falsinger... ...con fama de introspectivo y misterioso... ...sus letras destilan saludable ironía sobre la condición humana. Somos animales pero... ...pero animales intelectuales. González reconoce su yin y su yang. Lo mismo aprecia a bandas como Misfits o Dead Kennedys... ...que se deleita tocando una pieza de Isaac Alvéniz. Aprovechando su participación en Días Nórdicos... ...también presentó el primer disco de su nuevo grupo, Unip. Aquí ya destapa definitivamente su faceta más bromista... ...y hace un guiño a los virtuosos de leer guitar. El avance logrado por el partido de la ultraderecha... ...en las recientes elecciones... ...ha destrozado la reputación de un país... ...que ha sido bastión de la tolerancia en Europa. José González, como muchos de sus compatriotas... ...se muestra muy molesto. Creíamos que Suecia no tenía eso... ...Dinamarca sí, Topaz que es un cambio, pero... ...no, no, 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 no.